Papagayo, doctora Eliana aprendió a cómo conducir a un papagayo con los niños y eso se quedó muy, muy sorpreso y muy bueno para todo el pueblo. Nosotros sabemos de que también se llevó esta experiencia en cuanto al intercambio de culturas, de costumbres. Padre, pero ¿de qué comunidad religiosa es? No habla de diosesanos, sino habla de una comunidad. Sí, yo soy pertenente de la comunidad Siervos de la Divina Providencia, que estamos en la diócesis de Ourinhos, San Paulo, Brasil. Siervos de la Divina Providencia, en San Paulo. Y qué bueno, para el tiempo que lleva, maneja bien el español. O sea, se le entiende muy bien, casi en perfección. Señores. Muy bien, que lo maneja muy bien. A nosotros nos hacía preguntas porque había palabras que no entendía y nosotros pues intentamos aclarar un poquito esas dudas. Y Eliana y Gabriel y Nacari que están acá, ellos pueden corroborar que como el padre estuvo en Medellín, el hecho de nuestro dialecto no es que sea tan, tan, tan diferente. Porque pues nosotros tenemos una costumbre aquí en el Táchira, que somos muy cercanos en Colombia y tenemos como este acentico también colombiano, ¿no? Entonces no está tan, tan lejos de la realidad. Padre, su mensaje especial a todo el pueblo tachirense, que también está atendiendo al llamado de la misión evangelizadora hacia el vicariato apostólico de Caronimo. Un señor está invitando a jóvenes matrimonios, jóvenes célibes, misioneros, sacerdotes, para que vayan también a seguir sembrando la semilla del evangelio. Su mensaje especial, Padre Adriano, a todo el pueblo del Táchira. Que jamás se olviden de la invitación que hace Papa Francisco desde la primera encíclica que he hecho para nosotros cristianos católicos. La alegría del evangelio, eso es nuestra marca, nuestro señal. Y tenemos nosotros una misión grandiosa de seguir con la iglesia de Jesucristo, que es anunciar la alegría, la paz, la felicidad, que es señal del reino de Dios. Eso creo que todos nosotros, sacerdotes, laicos, casados o no, universitarios, jóvenes, niños, esta misión nosotros todos podremos hacer en nuestra vida, a cada día de nuestros días, a cada momento de nuestro día. Entonces la invitación mayor es creer que Jesucristo está con nosotros siempre y que nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestra felicidad se puede ayudar a cambiar una vida, la integridad, la persona humana. Y eso es evangelizar, eso es creer que Dios hace por medio de nosotros lo reino de Dios en medio de la tierra. Que no tengan miedo de hacer, que no tengan miedo de hablar, que son cristianos, que se creen en Jesucristo y que invite cada vez más personas a creer, a hacer esta experiencia, una experiencia profunda del amor de Dios en su vida. Muy bien, Padre Adriano, me dicen los muchachos, Eliana, Nacari, Gabriel, que tiene un compromiso también con el Táchira. Los próximos meses, mire la cara del Padre Adriano, vea. El compromiso de los próximos meses es venir a esta que es su casa también, el Táchira, la diosa de San Cristóbal, para que conozca esta imagen cuatricentenaria de nuestro Santo Cristo, de la grita, el rostro de los milagros. Tenemos allá al Padre Javier Parra, lo vemos también en pantalla, Padre Javier. Qué bueno, Padre Adriano, si nos permite también un poco recibir los saludos del Padre Javier Parra, quien es parte también del Presbiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal. Nos da alegría conectarnos con usted, Padre Javier, bienvenido. Hermano Yepes, un saludo muy grande, que el Señor lo bendiga a usted y al Señor Todopoderoso también bendiga a toda la hermosa gente de nuestra diócesis de San Cristóbal. Un saludo a nuestro pastor, Monseñor Mario, y a todos los sacerdotes, a toda la gente, a todos los creyentes de allí, de nuestra diócesis. Gracias, nos da alegría verlo, aunque sea a través de una transmisión en Zoom. Aquí está Eliana, Gabriel y Nacari, compartiendo la experiencia de los misioneros en el vicariato apostólico de Caroní. Dijo el Padre Adriano que se viene ahorita en agosto a compartir la fiesta de Santo Cristo, la grita de Asi, ¿verdad, Padre Adriano? Sí, has dado la señal que sí. No, no creo, no creo que sea posible. Yo fui invitado por Nacari, yo voy a hacer todo para conocer esta fiesta grandiosa. El que va a la fiesta del Santo Cristo y de Nuestra Señora de la Consolación soy yo, Padre Yepes. Bueno, le recibimos aquí, Padre. Hermanos, estamos aprovechando el momento, estamos infinitamente agradecidos con nuestra diócesis de San Cristóbal, con nuestro pastor, Monseñor Mario, por el envío de estos hermanos laicos de la pastoral universitaria y que realizaron este trabajo tan bonito en la Semana Santa aquí en el vicariato apostólico de Caroní. Tal vez se hubiese querido tener la experiencia de estar en alguna de las comunidades indígenas, pero tuvimos, ellos, pues tuvieron la oportunidad junto con el Padre Adriano de estar en uno de los centros de misión aquí mismo dentro de la ciudad de Santa Elena, dentro del pueblo de Santa Elena, en una de las comunidades más vulnerables. Ellos, los hermanos de la pastoral universitaria, pues conociendo a Dios también, conociendo al Dios, a Jesús, conociendo a Jesús aquí en cada hermano, esta forma de Jesús aquí en Santa Elena y también llevando a Jesús, al Jesús al que hemos recibido, al que hemos conocido allá en Táchira, allá en San Cristóbal, transmitiéndoselo, llevándoselo a nuestros hermanos también aquí, comunicando a Dios, transmitiendo a Dios. Y estamos muy contentos, nuestra iglesia del vicariato, en nombre de Mons. Gonzalo, estamos muy contentos, muy agradecidos porque lo hicieron con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha espiritualidad, con mucha disposición, con mucha entrega, con muchísima amabilidad, con mucha ternura. Bueno, estamos infinitamente agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes por todo el trabajo que pudieron realizar, que realizaron durante todos estos días, los hermanos que están ahí en este momento en el estudio y los hermanos que no están en este momento porque seguramente estarán trabajando, pero seguramente estarán escuchando en este momento también por la radio, ¿no, hermano Yepes? Sí, señores, claro que sí. Bueno, Padre, gracias por resumir esta evangelización, entrega, ternura y alegría, sobre todo en este tiempo de la Semana Mayor. Padre, le esperamos también aquí en la diócesis San Cristóbal y gracias por seguir cultivando el evangelio en esta tierra del vicariato apostólico de Carón y Padre Adriano. Bueno, hermano Yepes, entonces esperamos Dios mediante en los próximos meses, no sé, en el momento más oportuno, que entonces nuestra diócesis también pueda hacer un envío de este grupo, con el apoyo de este grupo, de otras personas también, para que nos colaboren, porque los responsables de sembrar la fe, pues prácticamente somos los que venimos de otros lugares. El vicariato no cuenta con clero nativo, con sacerdotes nativos, presbíteros nativos, hay algunos seminaristas en formación en Ciudad Bolívar, pero los que nos encargamos de esta gran tarea, de la iglesia, de la evangelización, de sembrar las semillas del reino de Dios, pues venimos de otros lugares. Entonces ha sido muy interesante el trabajo que, esta experiencia de nuestros hermanos de la diócesis de San Cristóbal, y bueno, y las puertas del vicariato están totalmente abiertas para que vengan cuando quieran a compartir la fe con nuestros hermanos. Sí, aquí están entusiasmados los muchachos, ¿no? Que yo le acompañe, dicen a Cari, bueno, un día estos, con el favor de Dios, a ver si hacemos una extensión de radionatividad allí, en el vicariato, hasta así, ¿no? ¡Uh, claro que sí! Dios mediante, así va a ser. Hay que soñar en grande y soñar en Dios. Gracias, Padre Javier Parra, por estar con nosotros, y nos da muchísima alegría. Saludos de Sofi, que le está escuchando también. Hermano Yepes, creo que los hermanos allá llegaron hablando portugués, ¿no? El portugués que les enseñó el padre Adriano. Sí, o, ¿cómo dice, Gabriel? Saludos a Leonardo. Que saludos a Leonardo, dice Eliana. Saludos a Raviera, por favor. Leonardo, Leonardo. El portugués que nos está enseñando el padre, bastante interesante, bastante interesante. Incluso tenemos un video de nuestros muchachos músicos cantando en portugués con el seminarista. ¡Ay, Dios! Ah, sí, claro. Saludos a la hermana Raviera, por favor, si son tan afables. Con mucho gusto. Exacto, Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros y el padre Adriano también. Un abrazo muy grande, hermano. Saludos a todos, Dios me los cuide, muchachos. Que así sea. Bueno, yo lo guardo. El compromiso también del padre Adriano para venir a conocer esta tierra tachirense. Padre Adriano, sus últimas palabras y muy agradecidos por disponer de este tiempo para conectarse con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que se escucha en toda la región del Táchira y también en Colombia, en el norte de Santander, Colombia, nos escuchan, y en la zona sur del lago de Maracaibo. Entonces, estamos en gran parte y por todo el mundo, por supuesto, a través de www.radionatividad.com, su mensaje final, Padre. Yo creo que el mensaje principal es jamás se olvidar del amor de Dios, porque esto nosotros sentimos, experimentamos y compartimos y anunciamos a todo momento en estos días de misión. Esto es la grandiosa verdad. Yo creo que eso es lo que hace la iglesia, ser sinodal, caminar junto, así como invita Papa Francisco, sinodalidad, caminar. No como una persona que manda solamente y se manda. No, como hicimos la experiencia aquí, caminar junto. Porque hablaba en un momento de espiritualidad con ellos en la escuela, que si un se cae, cuando estamos todos juntos caminando de manos alas, se caen todos. Pero cuando caminamos juntos, si un se está para caer, se segura en nuestra mano y no se venga a caer. Entonces, esto que Dios bendiga a todos. Y sí, yo espero mucho conocer Táchira en este año, en agosto, para conocer esta fiesta grandiosa y conocer a todos ahí. Bendición en nombre de Dios a todos, a todos. Muchísimas gracias, Padre. Sus palabras, Gabriel, Eliana, Enacar y al Padre, que esto nos ha permitido reunirnos. Mire, del Padre me traje muchos bonitos recuerdos. Uno de ellos es que caminó con nosotros a todos los sitios posibles y también hubo un día que duramos rato, ya estábamos súper cansados porque nos tocó atravesar la montaña y el Padre hizo su mayor esfuerzo para brindarnos un helado de moriche. Es un helado muy clásico allá. Y, oye, duró toda la semana ofreciéndonos el helado de moriche ya en los últimos días. Dijo, tienen que comerse el helado. Y fuimos todos los misioneros a comer el helado de moriche. Y, oye, fue una experiencia que nos gustó. A mí me gustó el helado de moriche. No sé cuál es el helado de moriche. Gabriel, ¿cómo se prepara? Bueno, es una fruta que, bueno, es como de una palmera gigantesca. Se ancocha normal y lo preparan. Pero el helado, el sabor, nosotros los andinos, bueno, yo lo capté como algo fermentado. Pero era como, digamos, nuestro mazato, nuestro mazato en el helado. Padre, muy agradecidos a través de todo el equipo del Secretariado de Pastoral Universitaria de nuestra diócesis. De verdad que usted fue nuestro pastor, nuestro guía, nuestro papá ya en esas tierras que nos acompañó día a día, desde muy temprano hasta final de la noche, que nunca nos dejó solos, que, bueno, eso, fomentamos esa amistad, ese sentido de fraternidad y hermandad que debe existir entre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, gracias por su disposición, por su entrega, por ese acompañamiento y ese acercamiento hacia cada una de sus comunidades. De verdad, muy agradecida. Sí, Padre Adriano. Bueno, yo estoy hoy muy contenta porque no tenía idea de que lo iba a ver pronto. No puedo olvidar. A ver, ¿dónde voy? Ya, Belianita, que el Padre Adriano iba a decir algo, ¿sí? Ah, ok, perdón. Un momento solo. Padre Javier, antes de salir, habló que tengo que hablar que estoy con saudade, estoy con saudade. ¿Cómo? No entendemos. No entendemos, padre, estoy... Que está con nostalgia, con la princesa. Con falta de ustedes. Nostalgia. Que el Padre nos está diciendo portugués. Padre Javier me probó para hablar en portugués. Que está con nostalgia por la falta también de estos misiones. Yo creo que es parte del proceso de esta misión, ¿no? Cuando uno se encariña también con personas. Y esto es lo bonito que nos hace iglesia. ¿Qué iba a decir el Padre Javier? El Padre Adriano ha quedado con mucha saudade. Ha ficado con mucha saudade. Y ellos también en San Cristóbal han quedado con mucha saudade. Muy bien, gracias por ese compartir, esa alegría y esa emoción también, que es bonito compartirlo con nosotros. Eliana, yo iba a decir algo también. Bueno, nada. Yo pensé que iba a pasar muchísimo tiempo más para poder verlos o saber de ellos. Porque de verdad sí quedamos con mucha nostalgia, con muchas ganas de incluso no venirnos tan pronto para San Cristóbal. Pero bueno, me voy hoy con un regalo de haberlos visto, de saber de ustedes, de escucharlos, de poder verlos. Dios los bendiga. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Ustedes también nos dieron muchísimo. Yo siento que no di nada. Me lo dieron todo al venir para acá. Y bueno, los tengo en mi corazón. Espero de verdad poder estrecharlos pronto en agosto. ¿Sí? Con el favor de Dios. Esto va a ser así. Gabriel, ¿y papá? Sí. ¿Vas a decir unas últimas palabras? Bueno, agradecer también de mi parte al Padre Adriano. La experiencia fue increíble. Aprendí muchísimas cosas. Una de las cosas que aprendí también en las Eucaristías con el Padre Adriano es que los sacerdotes también lloran. El Padre Adriano, entre la nostalgia, por allí algunas lagrimillas se asomaron en plena Eucaristía. Y es algo que a nosotros los misioneros nos marca porque sentimos esa compañía, ese sacerdote humano que la Iglesia necesita. Y allí en el Cabronilo lo tienen con los sacerdotes que están allí ofreciéndose este servicio, en especial el Padre Adriano. De verdad, muchísimas gracias. Y créame que sigue allí esa incógnita en mi corazón latiendo de vivir la experiencia. A ver si quizás el Señor me tiene destinado para el servicio pastoral. Tres años, si es posible, ya, ¿no? Para que esté también allá, hermano Gabriel. Miren, hermanos, tenemos que despedir esta parte de la primera hora de Fe y Actualidad. Ya vienen también nuestros hermanos de pastoral familiar a conversar un poco sobre este encuentro de familias. Muy agradecido con el Padre Javier Parra por su disposición, con el Padre Adriano Borges, por su alegría, por su contagio, por su experiencia misionera, con Eliana, con Gabriel, con Nacari, por disponer su tiempo y sobre todo por preferir a Radio Natividad para compartir su experiencia de fe de evangelización. Pronto, Padre, le esperamos aquí en el Táchira para que se vaya con este corazón aún más grande, porque esta tierra es fértil en la fe, fértil en la evangelización. Padre Adriano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos y con mucho gusto me voy a conocer a todos ahí. Y las puertas de nuestro estado Táchira está abierta aún más para ustedes, los misioneros del Vicariato Apostólico de Caroni. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Gracias por compartir esta experiencia de fe, por venir aquí también a Radio Natividad. ¿Qué se quedan ustedes allí en el corazoncito después de haber visto al Padre Adriano? Feliz, yo me voy feliz, contenta de verlos a todos y saber, escucharlos y saber de ellos. Con el Padre Adriano me queda ese latente que he tenido por muchos años en el servicio. Tenía cinco años alejado de la iglesia como tal y volver a misionar en una tierra tan hermosa y conocer a este sacerdote, otro de los tantos que conozco, que, oye, me llevan a pensar que todavía vale la pena y sigue valiendo la pena apostar por un Cristo vivo. Amén. Apostar por la juventud, apostar por los nuevos talentos que están creciendo en nuestra iglesia y apostar, ¿por qué no?, a ir a donde Dios nos llame. No importa el tiempo, lo importante es que sabemos que nos vamos a encontrar con Dios porque algo que le decía yo a las doctoras es que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Amén. Así es, claro que sí, Gabriel, usted también ha vivido esta experiencia. Gracias a Nacari por este regalo, por este recuerdo, por atravesar el país para traerme este detalle, este regalo, Nacari. Gracias a usted, Padre Yepes, también agradecida con el Padre Javier Parra, quien tuvo la disposición, la entrega, la solidaridad, la fraternidad de recibirnos allá junto a Monseñor Gonzalo Antiveros. Fue una experiencia maravillosa, cargada de muchas emociones, de mucha fraternidad, de mucha solidaridad. Y bueno, quedamos encomendados al Santo Cristo de la Grita y a María de la Consolación del Táchira y de la Sabana para que fortalezca toda esta misión y esa semillita que dejamos siga floreciendo y en una próxima oportunidad poder ir a acompañarles, tal vez por más tiempo allá al vicariato y ayudarles a fortalecer un poco la misión, ya que ellos están escasos de sacerdotes, de religiosas y de laicos comprometidos. Entonces hay mucho por hacer en el vicariato y bueno, el servicio de la pastoral universitaria de nuestra diócesis, esto tiene toda la disponibilidad, todo el cariño para ir a acompañarles y ir a dejar todos nuestros talentos allá. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por venir, por compartir esta experiencia, como lo he dicho ya repetidas veces, de fe, porque todo es para seguir nutriendo nuestro proceso evangelizador. Queridos hermanos, vamos ahora con el servicio informativo de Radio Vaticano y Vatican News y ya vienen nuestros hermanos de Pastoral Familiar que vienen a compartir también sus experiencias y sobre todo unos temas catequéticos que nos ayudan a fortalecer nuestros vínculos familiares. Nos vamos al servicio informativo, que todos tengan muy buena sintonía. De regreso, venimos con la segunda hora de Fe y Actualidad.